Desde el punto de vista de la salud física, se ha visto que tener una mascota puede ayudar también a disminuir la tensión arterial, a mejorar las sensaciones de bienestar, mejorando el estado del ánimo a través de cambios positivos en la serotonina y la dopamina. También pues da un sentido de propósito a la vida, un sentido de conexión emocional. Entonces podríamos resumir que definitivamente ayudan a mejorar la calidad de vida en muchos aspectos. Así que si tienes mascota, que bueno, sigue disfrutando de ella. Si estabas de pronto pensando tenerla o dudando si era el momento, pues bueno, de pronto con esta información puedes tomar ahí un poco la decisión. Y si no tienes o no se te da, bueno, muchas veces la de los amigos, la de los cercanos también se vuelven muy cercanas a uno. Es como una manera de tenerla adoptada a distancia, digámoslo así.